Las Minitecas originales, por Showbend Radio, directamente a tus sentidos, DJ Johnny Muñoz. Maui, cuatro letras, que lo definen todo. Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje, aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe que sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías, llorando de ir a espalda no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos a guardar. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. No puedes ver conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Si el tiempo no ha logrado que te olvides, no ha borrado las huellas de tu amor. Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca. Todavía siento tus manos acariciándome la piel. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti. El día que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. Qué tontos, qué locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos. MAUI DISPLAY Síguenos en Instagram Arroba MAUI DISPLAY Arroba MAUI DISPLAY Arroba MAUI DISPLAY Arroba MAUI DISPLAY Stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme porque sé que tú estás Junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás Junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand Stand by me, stand by me Mezclando en exclusiva para ShowVen Radio Y LMO DJ Johnny Muñoz Maui Display Land Número uno de Venezuela Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y recuerda Las minitecas originales Las demás Calquitos Dame de tu amor Que lo necesito No puedo vivir Así tan solito Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Eres tan bonita Eres tan bonita Déjame mirarte Tengo la ilusión De por siempre De por siempre amarte Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Sacaría Ferreira Síguenos en Facebook Sentimiento Maui Bigs Play Grupo Oficial Cada vez que yo llegué de más jugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me daba Y un día Cada historia que te dije que era tú La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces Por causarte este dolor Como hombre reconozco Que fui mal y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensarte en botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Maul, Display y DJ Johnny Muñoz La combinación perfecta Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas cuna Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes Ya se fue la mañana Y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza Y loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novengoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso me motivas Los rayos de este sal Lo desamor Lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Te estoy perdiendo En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Castigüe de corazón Maú This Place La Universidad de las Minitecas